Ah, en espacios reducidos. Joshis es la mejor para mí porque me gusta hacer techchase con las plataformas. Ajá, con los kills y los arios, ¿no? Y bueno, creo que Sebas es muy bueno con eso también. Y empezamos. Y arrancamos este matchup. Buscando esos arios en la plataforma, cazando a lengüitas. Fox Blue. Uy, empezamos luego, luego. Lengüitas. Falla el tipper. Un poquito fallado el spacing en ese tipper. Pero si conectaba a ese Fox, ¿no? Counter. Clásico Edgeguard. Counter. Se lo lleva. Ah, desfortunado por parte de Ran. No pasa nada, no pasa nada. Un buen combo o un buen tipper y se va. Aquí hay un poco de hype. No pasa nada. No pasa nada. Pinillos venciendo a Max en otro escenario, por cierto. Eliminando a Max. ¿Pinillos le ganó a Max? Aquí los... ¡Mi mero gallo! No, mis gallos son Pini y Dream y ya. Y Sebas, y Sebas. Sí, claro. Erran con amor de la Nova House y de Raze FMoney. ¡Uy! Clásico, counter. Counter. Una vez... ¡Tipper! ¡Uy! Lo que se va a dar de paso. Cerca, cerca. Pero no llegó. Bueno, Leguitas lo deja regresar. Muy parejo este match. Leguitas con una ligera ventaja. ¡Ay! Lo cacha en el aire. Le leyó su drift aéreo. Le leyó el RID. Le leyó el RID. Otro backer. ¡Ay! Eso es... Bien... Bien zafado. Buen combo DI de parte de Sebas. Erran. ¡Ay! Eso es peligroso. Fallando a sus tippers. Cazando tippers, ¿no? Leguitas se ven muy confiados en su movimiento. Sí. Lo vi jugando contra... Contra Valder. ¡Ay! No. Es SDI. Tiene que ser todo para afuera. Sebas ya sabe eso. Buen combo de lenguitas. Es la presión, ¿no? Estar en el stream. Estar dos vidas abajo. Te van las cosas. Bien. Buen fair. Techchase. ¡No! Marcando espacio con los aéreos. ¡Uy! Y se lo pude quitar de la orilla. Tilt para afuera. ¡Bien! Tipper es la vida de lenguitas. Es correcto. Randall no lo salva. Ligera ventaja de lenguitas. No está tan difícil para Erran. ¡No! Y para arriba va. Si puede regresar. Si va a llegar. Taladro. ¡Uy! Esquivo ese es más. Muy bien. Muy buena defensa de parte de lenguitas. Cada vez que le van a hacer un approach siempre está listo con el jab, con el shine. Para juegos de pelea pienso que la defensa es fundamental. Creo que va mucho antes de prender una ofensiva o un juego de combos. Error de Marc. Regalar el segundo brinco. Shine. Muerto. Siempre. La Mixo. La Mixo. No hay otra Mixo. Battlefield. Se echó una Mixo. Se echó una Mixo. Doble brinco a Shine. Battlefield va a buscar esos combos. Va a buscar el espacio. Este leguitas es muy buen spacing. Siempre ha empezado varios combos con Dautilts. Así espaciados a la perfección. Un movimiento de lenguitas también. Y Edge Hogan. Adiós. Primer juego a favor de lenguitas. Igual este segundo juego, primera vida, va a su favor. Error se está viendo muy presionado. Saca los Thundercats. No le da mucho. Siento que Sebas no debería de perseguirlo tanto en las plataformas. Estoy completamente de acuerdo. Le ha estado ganando en el aire lenguitas. Todos esos intercambios los ha estado ganando lenguitas. Y aunque no sea un Edge Guarding o lo que sea, le está tomando un poco de daño. No está tradeando con el Up Smash. No está usando bien como la distancia que le genera la espada, ¿no? Sí. Falle ese Up Smash. Se está dejando sacar el Bait. Si no, pues vea de malabares. Uy, buen Stalin. Oper y adiós. Ventaja de dos vidas para lenguitas sobre Ran. No regresa. No regresa. No había forma. Muy buen movimiento. Me gusta cuando hacen un kill con el Shieldbreaker. Backers de lenguitas. No regresa de vivir un momento más. Sí, lenguitas se está viendo muy convincente en estos juegos. Desde cómo domina el escenario con su movimiento hasta cómo pone a Ran tan fácilmente en una posición incómoda. Será el fin de nuestro héroe. Disfrútenlo en el próximo episodio. De la gema es la crema. Así dicen. Uy, se le va otra vez. Son el Cats. No conecta. Lenguitas va para afuera. Concreta ese stock. Se acabó esto. Adiós. Pasa Lenguitas. Buen aplauso. Errán sale del torneo muy bien jugado. Buen torneo por parte de Errán. Osebas para los cuates. Errán. Buen desempeño en este torneo. Buen desempeño por parte de Errán y de la gema en general. No se puede decepcionar por haber perdido con jugadores como Lenguitas.